Muy buenas a todos, bienvenidos al canal una vez más Esta vez os traigo un pequeño gameplay de un jugador Que como no sabréis Microsoft Ha metido en el Game Pass así Un poco, sin decir nada Y bueno, se os va a ver que es una versión remake Bueno, remake no, perdón Remasterizada De acuerdo, que podemos jugar en 4K con algunas mejoras En lo que son polígonos de personajes Y nada, vamos a hacer un pequeño Ok, a ver que tal es De momento yo no veo ninguna mejora Sin definición Sigue en definición En 4K En 4K En 4K En 4K En 4K En 4K Estoy Estable ¡Vamos! ¿Qué cojones? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Ajá, sí, no? Ya sí, no? Ahí sí lo puedo hacer, son pocos... Venga... ¡Venga! ¡Venga, que va, que va! No se sale... Vamos a ir, esto que es, esto que es, chaval, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, , vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Ay, que la mierda Perfecto Perfecto Ha pasado un montón de años desde que pude yo Tanto que no me las comienzas Están tantas en cuestión, a mí ni me sueña Venga ahí Son arados Bastante Grasing El No es muy bien UnTIB Yeah ¡Vamos! 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 ¡No puedo salir! ¡Vamos! Como ves, es una pasada de este juego ¡Vamos! 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 ¡Venga! Como veis es la puta hostia este juego de acuerdo a través de la game pass ademas incluso se puede jugar total pasada 2 enemigos eliminados 2 secretos conseguidos 7 minutos 13 segundos 8 81 y de chimas segundo bueno pues nada amigos que os ha parecido este gameplay espero que os haya gustado simplemente era un poco para mostraros el juego y nada como estoy un poco nostálgico pues seguir haciendo mas gameplays de este juego asi que nada creo que os haya parecido interesante os haya gustado como siempre dejadme vuestros comentarios dejadme vuestros comentarios y ire subiendo mas gameplays si queréis por ejemplo ver gameplays del project 2 o del project 3 dejadmelo tambien en los comentarios y nada amigos nos vemos en el proximo video saludo 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 saludo